¡Bonjour! No puedo crecer toda la publicidad de la alianza francesa de los Olivos A ver, Karen Gaby Eeeh, Robinson Tu época es 1, 2, 3, 4 Wow, what a beautiful year I have to know Ok, let's go Excuse me Excuse me I am Robinson I need your help because I don't know anything about this place That's why I don't know where I am Excuse me Excuse me, I don't understand what you can say I speak French But why? I speak French as well Yes? Where do you know? I speak French I speak French I speak French I know I know Yes, but I didn't speak French Yes 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 Ah, Ok Minutes After La crítica es del niño que usó de la Alianza de los Olivos, el hijo es simpatía y el hijo es muy feliz, es loco. Tu te mando que parles de francés, te doné vos con la oportunidad de poner, de pie, que yo li, no me lo consigues, te diré otra vez. ¡Uuuuh! ¡Vamos a hacer parles de los olivos! ¡Atención! ¡Persona dice! ¡Ulala! ¡Tecnología, avance! ¡Tres bon! ¡Bon ambiance, de todo! ¡Bon! ¡Se juguiste! ¡Ban 4! ¡Oh! ¡El emelio profesor de la Alianza de los Olivos! ¡Jeffrey! ¡Eduardo! ¡Alexander! ¡Chayla! ¡Emikael! ¡El emelio profesor de la Alianza de los Olivos! ¡Wii! ¡La Alianza de los Olivos! ¡Ta-tan!